Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y hoy os traigo una partidita con el combo FFAR y CAR Donde pego buenos tiretes y a uno le desinstalo el Warzone con un pedazo de jumpshot Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... Let's go Hay gente en principal creo, me ha parecido ver a uno Sí, yo creo que también hay gente, sí, sí hay gente 100% creo Uno ha batido No, 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 no... Eh, voy con 0 placas Vamos a comprar, eh Sí, sí, comprad vosotros y yo me pido placas Mira, marco un equipo, tened cuidado ¿Qué pasa, Adra? ¿Cómo estás? Tiro mi dinero Tiro un par de placas A mí si me tiras una placa Si me tiras un dinero compro Si me tiras un par de placas, eh, toma Sí, bueno ¿Dónde te cargas? Pues La dejo aquí Listaje, quita por él Estaban aquí Como te he dicho Sí, mirándome no veo nada, eh Coche a la izquierda Ha muerto gente en media mark Uno ha batido El enemigo de este me ha salido, eh Otro ha batido Arriba, blanco Va a pipa, es el que queda De la parte Voy a tirar caja de munia aquí, eh He tirado, he tirado, he tirado Como intenta estar bien, Alvarito Como intenta estar bien, Alvarito Una chapita meteréis ¿Tenéis caja de munia ahí? Toma, tienes chapita ahí Vamos Bueno, me va a tener que haber gente de cien por cien, eh Ahí la ve tío, ahí la ve tío, ahí la ve tío ¿Qué coño nos dispara tío? Una entra en media mark Digo, de aquí El tío Un ha batido No, tú eres el cabrón, ¿eh? No sé dónde coño estaba, eh Es que no lo he visto Desciende Bonito Todo el mundo separado Ahora sí Sí, vamos para allá Quiero una ovega que me recoja Fíjate un par Madre, madre, que me ha tirado, ¿no? Está abajo este que queda Está subiendo Está subiendo Volvemos para repostar Muerto Muerto El compi tiene que ser el de miniquarri que ha caído, creo Sí, miniquarri o hangar, no sé dónde era Miniquarri, miniquarri Vámonos, ¿no? ¿O qué? Sí Tengo a V Pero para un tío no quiero tirarlo Nada, vámonos para Para el estoraje Sí, va a estar Ya que no los mate este de aquí Recojo Tenemos para más UAVs, ¿eh? Tenemos uno, ¿no? Sí, yo tengo uno Pero bueno Pégalo, a ver Poli Hotel, ¿eh? Bueno, aquí Cuatro tíos, ¿eh? Cinco tíos ¿Me bajo? Se han reservado aquí Bueno Es que voy lentísimo Hay un tío en la tienda Envío coordenadas de punto de destino ¿Me ha quedado de tienda? ¿Me va para la maceta esa de la derecha? Envío coordenadas de punto de destino Joder, tío ¿Dónde está? Verdad Está pillando para el cementerio derecha Por el muro Por aquí Envío coordenadas de punto de destino Lo veo Ah, es que el maestro Vamos a poner la mierda ¿Dónde el coño se ha metido, la verdad? Ah, ah Un heli con... Disparan al heli desde el tren Ah, ah Está por aquí escondido Esta tirada ¿Te ha tirado el de Lely? ¿Cómo la han puesto a tu? La han puesto de verano Joder En gemelas también Me cae un gulag en Komi Tengo un tío en banco Arriba Vale Arriba o abajo Es el que se escapó antes Ahora te pinchas crack Como ha echado patas este tío Que locura ¿Dónde está el Bounty Galgo exactamente? Aquí delante Naranja No sé si Batido otra vez Otro batido Aquí arriba Muerto Me cura Ahora Vamos a espiar la caja Pido otro BAUV Espíame, pido otro yo Vale, me lo he pillado como no El silencio de que nos falten Sí, vamos Tengo un Bounty ahora para coger nada Aquí no hay nadie Voy al camión ¿Llevas el Bounty ese? Sí, vamos a mirarlo Sí, vamos a mirarlo Nos separamos un poco tío A ver si nos marca alguien o qué Tira en un BAUV Y me meto yo por espitaliz Lo tiro yo A mi no me sale nadie tío A mi no me sale nadie tío Aquí ahí tiene que haber gente en verde Galgo En el Bounty Yo haría el Bounty y te haría un triple luego eh Volo En hangar es dos tíos en verde Tienen fantasma A la izquierda, a la izquierda del hangar por fuera He visto Por dentro Puso con silencio Derecha, derecha Derecha del hangar por fuera Tienes una batida ahí dentro ¿Dónde está el de la derecha del hangar por fuera? Es este, me ha ruchado Vale Aparte al Bounty eh Es el tercero de la party ¿Quiero a V? No, no, tres fantasmas, tres fantasmas Está aquí delante, está aquí delante En el garaje más cercano Tu garaje derecha No sé si se ha salido eh No tengo ni idea No, sigue ahí La caja, la caja Vale, me ha sacado un triple gente Porque no había nadie No me dijeron, wey, que compro un Huawei ¿No crees un aéreo? No, Huawei No veo dónde están ahora Encima del hotel Había uno Vale, armería Son dos parties, son dos parties eh 100% dos parties Meto Arriba, en armería, arriba Los abatidos ¿Buena? Hotel arriba ¿Dónde los has abatido? ¿Este que tiene? Un racimo, bueno Tengo un UAV pero no voy a tirarlo Porque no sirve nada Pero, ¿seguro que hay gente arriba del hotel? Sí, sí, me han pegado una hostia Me han pegado en el tripazo Tiro UAV, a ver qué pasa Uy, meto... Qué miedo me da esto Si nos asoman Si nos asoman Si nos asoman No, ven, hay que subir Que no, que no, que no ¿Quieres subir? Si, ¿no? Si, si, pero tengo... Tengo racimo, si se complica He ido por el bosque Lo mejor es Willy No te caes ni Peter, bro ¿Tú? ¿Y el snipazo que me han pegado? A lo mejor ha sido justo cuando has matado tú al otro, entonces Que yo no mato a nadie, eh Tío, pues no te... No te lo mato a nadie No tengo ni idea de qué ha pasado, tío Ah, vámonos, vámonos Me he tomado por culo ¿Ves? ¿Qué ha sido eso? No sé ¿Lo he escuchado o no? ¿Y? Yo no tengo algún arbusto, tío Métod Creo que está en la casa de armería, eh O sea, la va al lado, esta Tío, vámonos, tío Que le den por culo, tío Eh... Pídate un OV, Métod, que te llegue a tomar Tíramelo... Sí, toma, que yo el dinero y pídate lo tuve con racimo Y vámonos de aquí, tío ¿Han revivido Métod cerca, la tienda de cerca? Voy a ir a tirar un triple ya Voy a ir a tirar un triple ya Tienda de cerca A la derecha, a la tienda de la derecha en revivido Métod Ahí va ¿Es un gulac eso? Todos los coches volcados ya En el baño con una escopeta, Métod Me salí arriba, tío Ocho balas, tú Tío ¿La has matado Métod, al de la escopeta? Sí Sí, sí, sí Σ石 Jaime ¿Histo comido zona? ¿Eh? ¿Hasta comiendo zona? ¿Cuál es el goza pero iba a salir? Se me has asustado cabrón Eh, aquí... No 누가 el yo ...Tienes una parte entera en el el estadio, eh Galgón Voy a lotearme, Method ¿Cuál es la predicción? Aquí en azul tengo a dos Pero han desaparecido Un lugar de cabeza tengo, eh ¿Dónde están? Que no los veo Hay uno aquí, ya todo ha pasado ya Tiro UAV ahora Chaqueado Se apunta al otro, muertos TV Station, aquí tenéis a otros dos Vamos a la naranja, Method ¿Están aquí ya? Muertos Yo tengo otros aquí Que no sé qué están haciendo Pero tienen que venir Por aquí a lo mejor no me vienen Sino por vuestra Por mi derecha, ¿sabéis? ¿Es lo que os digo? Se está pegando dos partes, eh ¿Es a ti eso? No, no, no Es a otra parte Vale, si en el pueblo hay gente Eh... Vienen en... Vienen a la zona en 10 segundos, eh No os falta ni pushear No, justo aquí Me ha dado equipo Y estaba como no teando Uno que había matado, creo, eh Cúreme algo Vente a pillar un chalequete Es que creo que no queda nadie No, no, no queda nadie Vale, si voy por allá también Eh, había gente como por aquí Por esta zona de naranja ¿Parece escuchar algo? ¿Arriba del todo? ¿Meto? ¿Dónde Lely? ¿O dónde? Sí, arriba, arriba Azul Creo que tengo un tío abajo también Encima de TV Voy a pillarme la caja Que sin ventaja Si es una mierda para el sniper, tío Abatido otra vez en TV arriba ¿Dónde? ¿Le tiro aéreo? La caja de mano Eh... No, 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 no Tiro porque doy a un árbol, tío Voy derecha Tiro por aquí Te voy a dar un árbol Son tres, son tres ¿Aguantas? Te tiro un racimo Uno abajo Tira, 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 tira Tira, tira Tira a él y yo también Tira a él y yo también Vale, ha batido el otro ya Todos muertos Equipo, equipo Que manera de pillar Hay que ir derecha Nos quedan Cuatro Trio, solo dos duos ¿Vamos derecha? Si, ¿no? Podemos subir por los caminos de aquí, eh Coger eso de ahí A la izquierda ¿Cómo no? Muy buena Yo voy a subir por este camino que es por aquí, eh No sé dónde es, pero Nada, vamos los tres juntos y ya está Sin más Ya para los que quedan Sí Me imagino que estarán las casas, ¿no? Sí, está dando la pinta, la verdad Es la torre de Osoyogi, eh ¿Aéreo? Aquí no me ha marcado nada Mira, aquí quieto Por aquí, a la derecha Ha salido 12, ahí De la izquierda de abajo, creo que ha salido, eh Ahí hay uno Cuarto Vale Nos quedan tres pa' tres ¿Estará aquí delante? ¿Estará aquí delante? ¿No ha tirado? ¿Estará aquí delante? Me mata de abajo ¿En la casa? No lo veo Está en la casa Me meto una termita Me meto de serbicado Abajo, abajo, amigo Buena 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 Diges Buena Buena Gracias.